En sus primeros días de gobierno, Guido asume un compromiso por escrito con las Fuerzas Armadas, en el que ratifica la proscripción del peronismo, a la que agrega también la del comunismo. El compromiso de Guido también incluye la prohibición de las huelgas y el impedimento a los sindicatos de estrechar vínculos con partidos políticos. En el invierno de 1962, una nueva crisis hace tambalear la economía argentina. Álvaro Alzogaray, que acaba de asumir por segunda vez como ministro, con la intención de aliviar las finanzas, pospone los pagos a jubilados, aumenta los impuestos y toma nuevos créditos externos. Las medidas impopulares de Alzogaray deterioran aún más la imagen del presidente Guido, que sólo se mantiene por el apoyo de los militares. En septiembre de 1962, estalla una crisis entre los militares. Finalmente, los sectores nacionalistas del ejército deciden separarse de los oficiales antiperonistas que participaron en el golpe del 55. La crisis desemboca rápidamente en un conflicto armado que se da a conocer como el enfrentamiento entre Azules y Colorados. Los colorados quieren evitar a toda costa el regreso del peronismo, al que consideran un movimiento sectario y violento que puede dar lugar al ascenso del comunismo. Por su parte, los Azules proponen el alejamiento de los militares de la política, ya que ésta sólo ha conseguido dividir a las fuerzas armadas. Guido primero da su apoyo a los colorados, pero dos días después, ante la superioridad bélica de los Azules, cambia de opinión. Finalmente, el 22 de septiembre de 1962, los Azules consiguen la rendición de los colorados y el presidente Guido designa a su líder, el general Juan Carlos Onganía, comandante en jefe del ejército. La rápida reacción de Guido ante el conflicto entre Azules y Colorados logra un periodo de paz que dura unos pocos meses, hasta que una crisis internacional vuelve a desatar la disputa entre ambos bandos. En octubre de 1962, el presidente Kennedy denuncia la pretensión de la Unión Soviética de instalar misiles en territorio cubano e inmediatamente decreta el bloqueo naval a la isla. El gobierno argentino es uno de los primeros en apoyar la iniciativa y envía a dos destructores de la Marina de Guerra. Al mismo tiempo, el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, sin consultar con el presidente, compromete a título personal la participación de su arma. El gesto genera un considerable disgusto en el seno del gobierno, el que exige su destitución. La destitución del jefe de la Fuerza Aérea aviva los ánimos del bando colorado. Por otra parte, la proximidad de las elecciones hace que muchos de sus integrantes comiencen a temer el regreso al poder de su peor enemigo. En abril de 1963, estalla un nuevo levantamiento militar, esta vez colorado, en el que también participa la Marina junto a sectores del Ejército y la Fuerza Aérea. Las calles céntricas se levantan barricadas que prevén ataques. Onganía, comandante en jefe del Ejército, se pone al frente de la represión. Los revolucionarios tomaron las radios de la capital federal, pero al poco tiempo fueron desalojados. A la hora 15 del mismo día, el aeroparque en poder de los rebeldes se rinde ante las fuerzas del gobierno. Al promediar la tarde, Campo de Mayo acude a un dramático llamado. Lo lanza el regimiento C-8 de Magdalena, que entrevistamente es bombardeado por aviones de la Marina sublevada. La lucha prosigue violentamente. La aviación naval no cesa en su hostigamiento. Al amanecer, los cuarteles presentan un cuadro angustioso. Tropas que responden al general Lanuce, llegados de Campo de Mayo y también a López-Aufrán, inician el avance hacia la base naval de Punta de Indio. Los aviones adictos al gobierno inician el bombardeo final. Infantes de Marina se rinden. Las tropas gubernistas ocupan la base que encuentran abandonada. Su jefe ha huido. La violencia de este último enfrentamiento deja un saldo de 24 muertos y más de 80 heridos. Y hace que los líderes de ambos bandos reconsideren sus posiciones. Si no quieren seguir enfrentándose, deben cambiar de raíz el sistema político. Y ese cambio solo puede ser posible con la proscripción definitiva del peronismo. Las elecciones de julio de 1963 constituyen una prueba. Tanto para el gobierno de Guido, que busca la extinción total del peronismo, como para el partido peronista, que pone en juego su capacidad de supervivencia. Para esta época, varios dirigentes sindicales peronistas intentan pasar por alto la autoridad de Perón e imponer sus propios candidatos. Perón, al ver cuestionado su liderazgo, desautoriza a estos dirigentes e impone la candidatura a presidente de Vicente Solano Lima. El gobierno de Guido, amparado en la legislación de 1955, impide participar de las elecciones a la fórmula de Solano Lima. Ante esta nueva prohibición, Perón llama a sus seguidores a votar en blanco. Llegada la fecha de los comicios, la contienda se termina dirimiendo entre Arturo Humberto Illia, candidato por la Unión Cívica Radical del Pueblo, Oscar Alende, candidato por el radicalismo intransigente, y el expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, candidato por la Unión del Pueblo Argentino, o Udelpa, partido político que representa al sector más duro del antiperonismo. Finalmente, en las elecciones de julio de 1963, Arturo Illia es elegido presidente de los argentinos, con tan solo el 25% de los votos. Illia no es la figura más fuerte de su partido. La razón de su candidatura tiene que ver con que Ricardo Balbín, principal líder de la UCR del Pueblo, intuye que cualquier gobierno que surja de estas elecciones va a tener muy poco poder.